Evangelio de hoy, viernes 23 de junio de 2023, primera lectura, lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 18 y del 21 al 30. Son tantos los que presumen de títulos humanos, que también yo voy a presumir, pues si otros se dan importancia, hablo disparatando, voy a dármela yo también, que son hebreos, también yo, que son linaje de Israel, también yo, que son descendientes de Abraham, también yo, que si ven a Cristo, voy a decir un disparate, mucho más yo, les gano en fatigas, les gano en cárceles, no digamos en palizas y en peligros de muerte, muchísimos, los judíos me han azotado cinco veces, con los 40 golpes menos uno, tres veces he sido apaleado, una vez me han apedreado, he tenido tres naufragios y pasé una noche y un día en el agua, cuántos viajes a pie con peligros de ríos, con peligros de bandoleros, peligros entre mi gente, peligros entre gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos, muerto de cansancio, sin dormir muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa, y aparte todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias, quien enferma sin que yo enferme, quien cae sin que a mí me dé fiebre, si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad, palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial El Señor libra a los justos de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 6 Versículos del 19 al 23 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Palabra del Señor